Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. En estos momentos donde desafortunadamente se está viviendo una crisis a nivel mundial y las personas se encuentran en aislamiento, las conexiones a través de las distintas plataformas se han vuelto bastante populares. Así hemos visto famosos entrevistar a otros famosos, conciertos desde casa y muchísimas otras cosas. Pero al parecer esto también ha provocado que en muchísimos fans se despierte el deseo de ver reunida a una de sus bandas favoritas. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Harry Styles habla de una posible reunión con One Direction y asegura sentirse ansioso. Así como lo escuchas, al parecer Harry acaba de provocar que muchísimos de los fans de One Direction se emocionaran después de que en una reciente entrevista hablara sobre la posibilidad de que los chicos de la banda pudieran reunirse. Así es, te imaginas a Liam, Nye, Louis, Harry y por qué no hasta el mismo Zayn Malik reunidos a través de una llamada de Zoom que tan de moda están recientemente. La verdad a mí me fascinaría y es que como recordamos One Direction se separó hace ya cuatro años, pero esto no ha impedido que los fans todavía sueñen con el momento de que se reúnan. Sin embargo, Harry Styles acaba de hablar al respecto y sinceramente no creo que haya demasiadas esperanzas. Como recordarás, la semana pasada los Backstreet Boys se unieron a través de una videollamada en Zoom con la intención de apoyar a la gente y recaudar donativos para las personas que en este momento están sufriendo más debido a la crisis actual. Por esto, cuando Harry aceptó dar una entrevista hace algunas horas, la presentadora del show le preguntó directamente si él y todos los chicos de One Direction planeaban hacer algo parecido con la intención de apoyar a todos sus fans. A lo que Harry, un poquito incómodo, respondió, Sí, en este momento no estamos trabajando, así que probablemente podría pasar, pero no es algo de lo que hayamos hablado. Seguramente sería una forma interesante de hacer una reunión, aunque no es la reunión que teníamos en mente. No sé si esta sería una forma adecuada de hacerlo. Voy a pensarlo rápidamente y ver qué es lo que se me ocurre. Bueno, pues sinceramente no sé ustedes, pero a mí esta respuesta me parece demasiado vaga, aunque no dijo que sí, tampoco dijo que no. Así que hay que ver qué es lo que sucede. Sin embargo, muchísimos fans de Harry Styles no han podido olvidar que durante los últimos acontecimientos los chicos han tenido algunos malos entendidos, por lo cual una posible reunión entre ellos, al menos a través de un videochat, podría resultar muy poco benéfica e incluso incómoda para ellos. Por lo tanto, le pidieron a Harry a través de las redes sociales que mejor organizaran las cosas de una manera más tranquila y que se reunieran de frente para entonces dar por terminado todos aquellos problemitas que pudieran tener. Pero dejando de lado nuestro deseo de que estos chicos se reúnan, la verdad es que Harry también habló de algunas otras cosas en esta entrevista y, por ejemplo, aprovechó para darle una actualización a todos sus fans sobre cómo se encuentra en este momento. Y es que Harry dijo que se encuentra en este momento viviendo con algunas amistades que tienen trabajos reales, por lo que pues él que no está trabajando está tratando de hacer las cosas lo más llevadera posible. Está leyendo mucho, escribe mucho, intenta hacer ejercicio y pasar el mayor tiempo posible en el patio o afuera respirando aire libre porque esta situación lo tiene un tanto ansioso. Después se reúne con sus amigos juntos y ven películas juntos. Y es que para aquellos que no sepan, resulta que Harry en este momento se encuentra varado en los Estados Unidos y es que debido a la situación que se está viviendo en el mundo, la mayoría de los vuelos se encuentran cancelados, por lo cual Harry no pudo regresar al Reino Unido antes de que comenzara el bloqueo. Así que con esto pues es fácil entender por qué es que este chico se encuentre un poquito ansioso y extrañando a su familia. ¿Tú qué opinas de todo esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.